Oye, que muda la verga mejor, ya me voy a dormir a chicar a su madre. Al despertar, me dolió la verga mi culero, así como si me la hubieran mordido. Yo estaba extrañando ya que como soy un puto recuberdedor, nunca sabré lo que es follar. Así que decidí bañarme para ver si se me quitaba el color de verga y al mirarme, veo que mi verga está color café, pero no de mi color, sino como que me echaron calada en el verga. Decidí bañarme y salí por ahí para detraerme, y así terminé. ¿Pollerías el cachondo? Estaba esperando a que me dieran mi pollo, cuando en el reflejo de donde cobran se ve el reflejo de David. ¡Ahhh! ¡Qué miedo! Me fui a la bella sin mi pollo, bien cagado de miedo. Llegué a mi casa y veo que no había luz. Verga, entonces creo ahora sí me voy a dormir temprano. Agarré mi teléfono y como tenía datos me puse a ver perro por uno, me metí a X en X, y al mero inicio me apareció un videotítulo, el cutito del trabajo 2. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que ya ha sido lanzada la secuela del mejor video por uno de la vida? Me metí en el cutito de ver el cutito del trabajo 2, pero al iniciar el video mi corazón se paralizó, mis ojos no podían creer lo que estaba viendo. ¿Quién se estaba cogiendo a capezucco? Era nada más y nada menos que yo. ¿Pero cómo? Si el capezucco ni me topa, solo a veces me mentó la madre por preguntarle a la secuela del cutito del trabajador. Era imposible que yo me haya apoyado a gato. Ya me iba a dormir con la mentalidad de que quizá ahí solo es alguien parecido ya. Me paré a quitarme los temas y veo que en mi espejo estaba un reflejo de una persona. Al acercarme era el reflejo del capezucco de un mundo exe. Yo le preguntaba lo que era lo que quería de mis pies, solo me miraba con una poderosa mirada sexual. Le volví a preguntar y el capezucco me respondió lo siguiente. ¿Cabezucco? ¿Es imposible eso? Estaba bastante desgastado porque ahora hay que tener ese follar de cabecito para siempre. ¡Juta, juta, 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 madre! Después de llorar, cabezucco me dijo, levantaré el dedo. Me levanté y cabezucco estaba encuadrado, yo tenía lágrimas en mis ojos. Cabezucco dijo, a veces me llame como tú. Estaba pidiendo de adiós, recarando un arco, a levantarme y a ti salvarme de tener relaciones sexuales con Alberto Eduardo, la flor blanca. En eso cayó un rayo en mi antena del terreno y yo mirando del diálogo, nos desmayamos porque no se lo confesí. Al despertar, buscó que el rayo que cayó no era un rayo, sino un salvador que fue enviado por Dios. Era nada más mirada menos que de sus puentes. No mames, Jesús Puentes ha llegado a su rescate. Dado se le quedó viento muy encabronado y se lanzó contra él. Jesús Puentes no lo pensó y se empezó a apurear a lado bien feo, así como si fuera ratero linchado por rancheros que viondos. Dado se paró bien encabronado y se transformó en super Dado Jim, una transformación que le da un poder incalculable. Jesús Puentes no se apuntó y se lanzó de nuevo en contra de Dado. Era un...